Perfecto, si le preguntan si aceptamos, hay que aceptar la grabación si se hace la pregunta. Bueno, Roberto Saez, que es el que está de camiseta azul, ahí está saludando, es divulgador científico, experto en evolución humana, es autor de Nat Crackerman, que estuve buscando de qué se trata, y es el hombre cascanueces, cosa que me sorprendió, el origen del nombre, es ganador del mejor blog de innovación, ciencia y tecnología, de los premios 20 blogs de 2019. Y a su vez tiene un libro de evolución humana, prehistoria y origen de la acampación, de la editorial Amuzara del 2019 también, y aunque él no lo cuenta, es socio fundador del Club de Ciencias Aguadilla, que después, para el que se quede al final, también podemos contar de qué se trata eso, que ha entrado el presidente también del Club de Ciencias, a participar de esta reunión. Y cofundador. Qué bueno, Roberto, te dejamos con el tema que nos trae, que es esta, de la compasión en la prehistoria. Muchísimas gracias. Gracias por tu amable presentación, Graciela, y por tu invitación para hoy, pues un día tan caluroso y tan veraniego, pues que os halléis en España, ¿eh? Claro, obviamente en Argentina no está siendo tan caluroso y tan veraniego, creo. Pues muchas gracias por haberos tomado la molestia de uniros. Voy a compartir una presentación que, bueno, pues nos servirá un poquito para ir guiando y que no se vea solo mi cara, que es muy aburrida. Y así, pues lo hacemos haciendo un poquito más ameno con algunas láminas. A ver si soy capaz. Muy bien, allá vamos. Pues es un tema muy curioso. La prehistoria y el origen de la compasión, buscar algo tan intrigante y tan significativo como es la compasión en la prehistoria y en la evolución y en nuestros antepasados, pues es un tema que no suele tocarse a mucho, ¿no? Hay mucho escrito sobre ello y, bueno, pues desde hace unos años vengo trabajando sobre este tema y fruto del trabajo, pues fue también el libro que ha mencionado Graciela. Entonces, ¿por qué trabajar sobre la compasión y buscar de alguna forma los orígenes de algo que es tan difícil de buscar en la prehistoria? Al final, nosotros estamos muy acostumbrados. Nosotros, digo, en la investigación sobre la evolución humana, pues hay bastante tradición de buscar por una parte los orígenes de lo humano en lo físico, que sería la parte izquierda de este cuadro, y, por otra parte, los orígenes del comportamiento humano, los orígenes de lo humano en nuestras habilidades, que sería la parte de la derecha del cuadro. De forma que, en una línea evolutiva que nos lleva hasta hace más de tres millones de años, que es una barbaridad, teniendo en cuenta que nuestra especie de Homo sapiens solo tiene 300.000 años, pues imaginaos llevarnos hasta hace más de tres millones de años cuando empiezan a verse algunos rasgos que ya definen lo humano. Rasgos físicos tan evidentes como la viperación, es decir, caminar erguido sobre dos patas, eso que tenemos tan poquitas especies animales y que es un medio de locomoción tan asombroso realmente como es volar o nadar, y no somos realmente, estamos tan acostumbrados a hacer ayuda, debido a que no tenemos este comportamiento, que no somos realmente, a lo mejor, muy conscientes de la ventaja evolutiva que esto significa para unos primates como nosotros. Pues eso apareció, como digo, hace más de tres millones de años y acompañando a una adaptación al entorno y una evolución de nuestro cuerpo, digamos, si nos comparamos con otros primates actuales, típicamente chimpancés o gorilas, pues vemos enseguida que tienen unos brazos muy largos y unas piernas cortas, o sea, la proporción brazos-piernas se parece muy poquito a la que tenemos nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos unos brazos, perdón, unas piernas más largas en proporción que nuestros primates más próximos. Y eso es lo que fue ocurriendo entre hace más de tres millones de años y pues hace alrededor de un millón y pico, dos millones de años. También ocurrió un tema muy importante en el físico y es que nuestra cara se fue haciendo mucho más ligera, mucho más cortita, más plana, más grácil y sobre todo nuestros dientes también se fueron haciendo más pequeños. No teníamos una necesidad de masticar vegetales como eran nuestros antepasados que venían de una rama común con los chimpancés, pues ellos eran fundamentalmente herbívoros y nosotros fuimos incorporando, como seguramente todos sabremos, la carne en nuestra alimentación, que eso nos permitió también alimentar un cerebro que iba creciendo también mucho y eso nos fue dotando de inteligencia. Entonces, ese cerebro a partir de hace unos dos millones de años va creciendo, la alimentación de carne ayuda, esas proteínas y esa alimentación de alta calidad, ayuda a empujar de forma decisiva ese cerebro que va creciendo y que va desarrollando las partes, porque tan importante es el tamaño como la organización cerebral, las partes más relacionadas con la socialización y ahí es donde empezamos a ver cosas interesantes para la charla del tema de hoy, va a ser de una manera brutal a partir de hace dos millones de años, junto con el resto de la modernización de nuestro cuerpo, pues de un millón de años para atrás, que ya prácticamente los humanos que viven por entonces tienen un cuerpo exactamente igual al que tenemos nosotros. ¿Qué pasa con los comportamientos? Pues claro, salimos, somos primates que salimos de entornos selváticos y boscosos, con lo cual tenemos que desarrollar algunas habilidades que nos permitan ser más rápidos y desarrollar nuestras capacidades para relacionarnos, para formar grupos en entornos más abiertos. Eso genera nuevas competencias y nuevos problemas en grupos que en principio no tienen una inteligencia tan desarrollada como la que tenemos nosotros, estamos hablando de un cerebro a lo mejor la mitad del tamaño de los humanos actuales, y sin embargo empiezan a desarrollar una cultura, es decir, empiezan a desarrollar lo básico de los comportamientos más propios de los humanos y que se ve muy claramente en el inicio de la fabricación de herramientas líticas, la famosa talla de piedra, donde empiezan golpeando con unos poquitos golpes para hacer unas herramientas que se llaman oldubayenses, que tienen ya digo cuatro o cinco golpes, difíciles de hacer eso sí, y que van fabricando útiles que les sirven pues para, por ejemplo, triturar huesos y llegar al tuétano, extraer el tuétano, que es un alimento, es una grasa muy rica y que permite una gran calidad para alimentar ese cerebro que se lleva un 20% de nuestra energía base en el cuerpo. Entonces, junto con ese desarrollo de las capacidades humanas, de los comportamientos humanos, pues van surgiendo dificultades, dificultades y necesidades de gestión de esas dificultades, hay que buscar recursos alimenticios, hay que, progresivamente, se deja el carroñeo de las piezas que, por ejemplo, los tigres, dientes de sable o las hienas gigantes dejaban medio consumidas y nosotros nos aprovechamos y empezamos a hacer una caza más activa. Tenemos que empezar a, conforme vamos abriendo nuestros hábitats y vamos expandiéndonos, tenemos dificultades de supervivencia, de exploración, pero también de supervivencia porque muchos cambios climáticos eran muy duros y en medios naturales, hostiles, grupos relativamente pequeños, unos 20 individuos, pues lo tienen crudo para sobrevivir en muchísimas ocasiones cuando la tecnología es muy básica y cuando la ayuda que pueden tener de otros grupos, pues o no existe porque no es ayuda, sino que es competencia, competencia agresiva, como por ejemplo ocurre en los chimpanzos de hoy en día, o directamente son grupos muy aislados que tienen que apañarse por sí solos. Bueno, pues eso acompañándose, mejor dicho, con un crecimiento de otra serie de capacidades tecnológicas como es por la Invención del Fuego, que ya es bastante más reciente que todo esto que he estado contando, estábamos hablando hace medio millón de años, estructuras de habitación, etcétera, todo eso ya casi estamos hablando de anteayer, ¿no? Fijaos que vamos a situar el origen de la compasión, el origen de la compasión, y ya voy dando algunas pistas de lo que vamos a ver a continuación, en ese entorno tan antiguo del inicio casi de la fabricación de las herramientas hace unos dos millones de años, en esa franja naranja donde solo estamos viendo un alargamiento de piernas, una reducción de la cara, el cerebro empieza a crecer, ahí empezamos a ver, como os voy a enseñar ahora algunos ejemplos de la compasión. Ejemplos que, como decía al principio de la charla, hasta hace muy poquito, no solo no se estudiaban, sino que se descartaban, se despreciaban, ¿no? Porque os voy a leer un par de párrafos de dos investigadores muy importantes de la paleoantropología, que es la ciencia que estudian los antepasados humanos, los fósiles humanos y los comportamientos, pues de la paleoantropología africana, por ejemplo, decía Alan Walker, se refería a Homo erectus, o Homo ergaster, que es como se llama el Homo erectus de África, pues se refería a él como el velociraptor de su tiempo, es decir, hace dos millones de años, si pudieras mirar a uno de ellos a los ojos, preferirías no hacerlo y correr. Tenía un aspecto humano, pero no conectaríais, te convertirías en su presa, decía Alan Walker. Sin embargo, Mike Leakey opina que cualquiera que haya pasado unos segundos con un chimpancé o con un gorila sabe que estos primates están íntimamente ligados a nosotros. Seguro que los erectus, con una capacidad cerebral mayor que la de los simios actuales, se relacionarían con nosotros de un modo mucho más directo. Entonces, ¿quién tenía razón? Pues vamos a ver algunos ejemplos que nos van a ir dando pistas de que esos comportamientos de colaboración, de cooperación intragrupos, sobre todo intragrupos, tienen un reflejo en algo tan humano como es la compasión, el cuidado y la amabilidad hacia otros. Desinteresada o no desinteresada, porque ahora vamos a debatir también sobre ello. Mirad, este es un cráneo que se halló en Demanissi, en la actual Georgia, y que está desdentado, pero desdentado hasta el punto de que vivió muchos años de su vida, tal vez alguna década, sin dientes. Y eso se ve por la gran pérdida de hueso en su mandíbula y la absorción de los alveolos dentales. Con lo cual, lo que estamos viendo es que este individuo, que tiene ni más ni menos que 1,8 millones de años, probablemente tuvo que necesitar algún tipo de ayuda para ser alimentado. Como vemos, en muchísimos, no solo humanos, sino de cazadores de recolectores, mucho más recientes, actuales, o en otras especies de animales que también precisan ayuda de alimentación cuando se quedan y cuando viven sin dientes durante una gran parte de su vida. Pero hay otro ejemplo mucho más evidente, prácticamente de la misma cronología. Este es, el anterior era Homo erectus, este también, el anterior era ya asiático, de la actual geología, como dije, y este es de África, de la orilla del lago Turkana, de hace 1,6 millones de años. Es una hembra de Homo erectus, Homo ergaster, que es como se llama allí en África la Homo erectus, y lo que le ocurrió a esta hembra fue que probablemente consumió el hígado de un carnívoro, y esto le produjo un problema que se llama hipervitaminosis A, es decir, una intoxicación, un envenenamiento, por un exceso de vitamina A, que nuestro hígado no es capaz de procesar, y que estaba el hígado de este carnívoro, estaba supercargado de vitamina A por su tipo de alimentación, con lo cual eso produce una patología, una serie de problemas en nuestros cuerpos, están documentados algunos casos, por ejemplo, en esquivales actuales, donde se pierde, se desprende la piel, se desprende el pelo, hay otra serie de problemas, y también el desprendimiento del periosteo, que es el tejido protector que envuelve a los huesos y que hace que sangren, se produce, por supuesto, un sangrado, pero un dolor terrible, terrible hasta el punto de pérdidas de conocimiento, infecciones y problemas de movilidad. Este tipo de problemas, hace 1,6 millones de años, en grupos, como digo, pequeños, que están totalmente expuestos a un medio natural hostil, y que apenas tienen ayuda por parte de otros grupos, porque normalmente hay poca concentración de grupos, aunque depende un poco de la regla geográfica, pero bueno, eso es un tema más detallado para tratar aparte. Bueno, pues este tipo de problemas crean una enorme dependencia para sobrevivir. ¿Y por qué sabemos que esta hembra sobrevivió? Porque ese tejido desprendido volvió a osificar, y eso tarda muchos meses en producirse. Se curó, se curó de ese problema, y la osificación, luego al convertirse en un fósil, al fosilizar, pues quedó testimonio, quedó testimonio a la hora de analizar el tejido óseo, se puede ver perfectamente, ya lo tenemos al microscopio, los problemas que tuvo y que se han diagnosticado, además con métodos modernos, en el año 2011, como veis ahí el estudio abajo a la derecha, como digo, con métodos modernos de antropología forense, igual que se diagnosticaría para un humano actual, se diagnosticó para esta hembra, Domo erectus, de 1,6 millones de años, que encontrar este tipo de problemas en unas antigüedades como estas, pues la verdad es que son casi milagros. Las zonas rojas, os preguntaréis, ¿qué significan los colores tal vez del esqueleto? Las zonas rojas son las más afectadas, los huesos más afectados por este problema, que son los huesos largos, en las extremidades, en los brazos y en las piernas, que producen una inmovilidad probablemente durante años, problemas para moverse, para desplazarse, recordad que nuestros antepasados, se estaban moviendo continuamente, eran nómadas, con lo cual, por necesidad, tuvo que ser cuidada, para ser sacada adelante, y esa dependencia para curarse, la vemos reflejada en esta curación de sus huesos, de este problema. Al mismo tiempo, y recordad ahí este umbral, ahí teniendo en la cabeza, de 2 millones de años, desde hace 2 millones de años también, vemos otro tema muy interesante, y es que nuestro cerebro empieza, no solo a crecer, de una manera, el cerebro humano, no solo a crecer, de una manera muy acelerada, sino también, a crecer las partes, a desarrollarse más, y diferente, las partes más relacionadas, con determinadas capacidades sociales, como por ejemplo, los lóbulos parietales, que son los que están, digamos, un poco más en la parte superior, en la mitad superior de la cabeza. Si veis aquí, pues de los homo habilis, a ver si se ve el ratón, ahí, los homo habilis, que son los primeros humanos, desde hace 2 millones de años, 2 millones coma algo, millones de años, tenían un cerebro pequeño, que, digamos, con la línea temporal, que está abajo, veis aquí abajo la línea temporal, 2 millones de años, 1,75 millones de años, 1,50, etcétera, etcétera, y en la vertical, en el eje vertical, el tamaño del cerebro, con lo cual, los homo habilis, con un cerebro de unos 600 centímetros cúbicos, conforme la línea temporal, va progresando, va pasando el tiempo, en definitiva, vamos encontrando cerebros, más grandes, y como veis aquí, de forma exponencial, en el último millón de años, tenemos las especies humanas, agregándose, en torno, a una capacidad cerebral, una capacidad craneal, muy similar, a la que tenemos los humanos actuales, que es de 1,300, centímetros cúbicos, aproximadamente, pero, ya hace más de un millón de años, encontramos los primeros homo erectus, con más de 1,000 centímetros cúbicos, con lo cual, ya digo, no solo el tamaño, el tamaño importa, pero también, la organización cerebral, y vemos otro hecho, y es que, empezamos a observar, un cerebro asimétrico, fijaos en la, parte de la derecha, ese escaneado del cerebro, lo que nos está diciendo, es que, nuestro, nuestro cerebro, el cerebro de los humanos, pero no solo el de los humanos actuales, sino el de hace, ya dos millones de años, era asimétrico, cuando vemos el dibujo de un cerebro, lo vemos muy bonito, simétricamente hablando, pero no es así, nuestro cerebro, sino que, está girado, el, lóbulo frontal, derecho, está, es más grande, que el izquierdo, y, la parte, occipital, como veis ahí, está girado, hay una torsión, de forma que, se produce una, bilateralidad, una diferenciación, entre funciones, entre ambos, en ambos hemisferios del cerebro, eso se ve, uno de los ejemplos clásicos, de ver esta, diferenciación, pues es, que el 80%, me parece que es más, el 87% como promedio, de los humanos actuales, somos diestros, mientras que solo un 13%, eran zurdos, y eso también lo vemos, hace dos millones de años, y me preguntaréis, ¿por qué podemos ver eso, en fósiles de hace dos millones de años? Pues, por las marcas, que dejaban, en los dientes, el uso de herramientas, cuando se, empleaban los dientes, como tercera mano, para sujetar determinadas piezas, que se trabajaban, con las herramientas, y el choque, de esas herramientas, con los dientes, dejan unas determinadas marcas, siempre en un ángulo, si ese ángulo, se repite más, en un determinado, en una determinada orientación, significa que se hacía más, con una mano, que con otra, y eso lo vemos, hace dos millones de años, insisto, no por casualidad, ese intervalo, de dos millones de años, ya nos empieza a dejar, los primeros ejemplos, de cuidados, entre humanos, entre aquellos humanos, porque no olvidemos, por cierto, la definición de humano, en esta ciencia, en la paleoantropología, empieza con el género, Homo, hace dos millones de años, Homo, el género Homo, Homo habilis, Homo erectus, Homo significa humano, por eso hablo de humanos, de hace dos millones de años, aunque no sean Homo sapiens, este ejemplo, es precioso, y es de hace, medio millón de años, y viene de la cima, de los huesos, en Atapuerca, es una niña, que vivió, unos, más o menos, ocho años, para que os hagáis una idea, ocho o diez años, y que, nació con un problema, que se llama, cráneo sinostosis, ramboidea, y que significa que, los huesos, del cráneo, empezaron a, fusionarse, cuando era un feto, todos sabemos, bastante bien, seguramente que, no solo, los huesos del cráneo, no se, no están fusionados, en la etapa fetal, sino también, después de crecer, durante una, una etapa prolongada, de la infancia, todavía no se fusionan, de hecho, no se fusionan, por completo, hasta llegar a una adultez, bastante avanzada, y de hecho, el grado de fusión, de los huesos del cráneo, es una medida, para, para averiguar, en antropología forense, la edad de un individuo, al morir, bien, como iba diciendo, cuando tienes, un feto, tiene un problema, y que ya se fusionan, los huesos del cráneo, en la, en la etapa fetal, eso está produciendo, muchos problemas, en el cerebro, está produciendo, que el cerebro, crece de una manera, desequilibrada, se ve, claramente, pues, en, en, en la asimetría, del cráneo, que produjo la presión, de, los líquidos intracraniales, y que eso le produjo, desde su nacimiento, una, gran discapacidad, física, y psíquica, sin embargo, como os he dicho al principio, vivió tal vez, ocho o diez años, pues, imaginaos, en aquella época, lo que pudo ser, una niña, tener una niña, en un grupo, de, de veinte, treinta personas, con una, gran discapacidad física, y psíquica, por narices, tuvo que ser, cuidada, los investigadores, de Atapuerca, Juan Luis Arsoaga, Ignacio Martín, y Mendoizábal, los que, investigaron, este, este, este cráneo, en todo el equipo, le llamaron, la primera muestra, de amor fosilizado, y el apodo que le dieron a, a esta chica, se llama, es Benjamina, que significa en hebreo, la más querida, ¿no? Pues todas las connotaciones, que, que os he explicado, si nos quedamos en la cima de los huesos, ahí vemos, el grupo de veintinueve individuos, que se ha encontrado, ilustrado, yo creo que son los veintinueve, o veintiocho, hasta hace poco se pensaba que eran, no me he detenido a pensar, a contarlos, pero probablemente sea, de ese, de ese orden el número, ¿no? ¿Qué significa, estos veintinueve, veintinueve individuos? Mirad, en el fondo, de la cima de los huesos, que es una, bueno, es un pozo que hay, al fondo de una, de un sistema de galerías, que está en Cueva Mayor, en uno de los yacimientos, de Atapuerca, pues, aparecieron, como he dicho, pues, una, una, un, un increíble, registro, de, fósil, que, es el más numeroso, de cualquier yacimiento, del Pleistoceneo Medio, en el mundo, el Pleistoceneo Medio, es el periodo, donde se encaja, digamos, este, hace medio millón de años, este grupo, de la cima de los huesos, de Atapuerca, aparte de la grandiosidad, de la, de la, de la, brutalidad de información, que nos da, este grupo humano, para poder caracterizar, a como eran los humanos, en, en aquella cronología, pues, nos da, ejemplos muy interesantes, de compasión, como es el caso de Benjamina, y curiosamente, también, del primer asesinato, que está documentado, en el registro fósil, que es el cráneo 17, de la cima de los huesos, y que tiene dos golpes, que corresponden a, por necesidad, golpes, golpes a propósito, realizados, con una herramienta, por parte de, de otro individuo, y, nos deja también, un tema, interesantísimo, que es, tal vez, el primer, no le quiero llamar enterramiento, vamos a llamarle, depósito humano, realizado a propósito, de una forma, ritual, con algún, algún tipo de simbología, ¿por qué? Pues mirad, por este bifaz, que tenéis aquí abajo a la derecha, precioso, que está expuesto en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, y que es la única herramienta lítica, que se ha encontrado, en el conjunto, en el sedimento, donde están depositados, todos estos humanos, hace 500.000 años, es de cuarcita, una cuarcita roja, muy extraña, en la Sierra de Atapuerca, se tuvo que buscar, o tallar, buscar el material, buscar y tallarlo allí, o buscarlo y tallarlo en otro lugar lejano, y se considera una talla perfecta, y estéticamente muy bonito, y se depositó allí, se arrojó junto con el resto de individuos que, por cierto, están todos en el mismo depósito sedimentario, con lo cual, el intervalo de tiempo, en el cual se arrojaron estos individuos, fue relativamente pequeño, ¿y por qué se hizo esto? Bueno, pues, no se sabe muy bien, pero, hasta la aparición de Excalibur, que es como se ha apodado, a este hacha de mano, a este bifaz, pues, no se tenía muy claro, el motivo, por el cual estos 29 individuos, aparecen allí, a partir, de la aparición, de Excalibur, ya es cuando, se propone, y se defiende el primer depósito intencionado, con algún carácter ritual, que tenemos en el registro fósil, hace ni más ni menos, que medio millón de años, que es una auténtica humanidad. También tenemos otros individuos, que tienen problemas, como por ejemplo, el esqueleto asociado, probablemente asociado al cráneo 4, apodado Agamerón, que tenemos ahí una foto, pues, tiene una serie de problemas graves, en caderas y en vértebras, que le produjeron, probablemente, dolores, y, una necesidad de dependencia, también a lo largo de su vida, ¿no? No solo Benjamina, sino que también, hay muchos otros individuos, con problemas, importantes, que, que, se llama Lolo, perdón, si os podéis poner en silencio, que me parece que hay alguien en silencio, y se está escuchando su voz. Entonces, continuamos, no solo tenemos un depósito, intencionado, en la cima de los huesos, hace 500.000 años, sino también hace 300.000 años, asociado a la especie humana, o Mona Ledi, que es la que se definió en Sudáfrica, para este sistema de cuevas Rising Star, donde se encontraron, una serie de fósiles, también, depositados, de una manera, muy complicada, muy compleja, más, yo diría, que el, el, y más incluso, que la, la de más complejidad, que la cima de los huesos. fijaos, ahí tenemos, el pasillo de Superman, significa, que es tan pequeño, el, el, la estrechez, es tan, la, la estrechez de ese pasillo, que hay que entrar, no solo agachado, por supuesto, y reptando, sino que, no cualquiera puede atravesar, ese pequeño pasillo, sino que hay que hacerlo, tienen que ser personas pequeñas, hubo, de hecho, hubo una especie de, llamémosle casting, o de, o de, análisis de candidatos, para investigar esta cueva, fijaos, no vaya, la foto de la derecha, veis ahí también, una reproducción de cómo hay que pasar, ese pasillo, ¿no? Solo pueden pasar, como digo, personas pequeñas, y delgadas, por, por ese pasillo, y siempre ha sido así, la geología de la cueva, con lo cual, aquellos humanos, que son pequeños, o de medían, un metro cincuenta, eran unos humanos, curiosamente pequeños, pues tuvieron que, tomarse la molestia, de atravesar ese pasillo, de, subir, la espalda del dragón, que veis ahí, que, que, que es una, es una escalada, bastante compleja, de, unos quince metros, y luego, caer por una cima, de unos doce metros, para llegar, a una cámara, donde ahí aparecen, los, los, fósiles, varios, de, los individuos, que allí depositaron, ¿no? Estos, no tienen marcas, igual que en la cima de los huesos, no tienen marcas de corte, que puedan, darnos indicios, de que fueron carnívoros, o algún tipo de, de animal, no humano, los que llevaron allí, a sus, a estos individuos, ¿no? Tampoco se ha encontrado, curiosamente, restos de fuego, y por, necesariamente, tuvieron que requerir fuego, para llegar hasta, ese fondo tan oscuro, de la cueva, y además, con estas características, que os he descrito, y no solo en esta cámara, sino que hay otra, dentro del mismo sistema de cuevas, que se llama la SDI, donde también han aparecido, y es complicado llegar, estos, restos de Omona Ledi. Mirad, llegamos, no sé si lo he dicho, los Omona Ledi, son de hace 300.000 años, y lo mencioné, pero, lo recalco ahora, porque hemos visto, depósitos intencionados, de individuos, en la cima de los huesos, hace 500.000, en Sudáfrica, hace 300.000, y ahora, los Neandertales, que es una especie humana, que se desarrolló, no son antepasados nuestros, no son antepasados directos, son, digamos, primos, su linaje, fue, de hecho, casi paralelo, contemporáneo, al linaje Sapiens, mientras que el linaje Sapiens, fue evolucionando, en África, desde hace unos 300.000 años, el linaje Neandertal, pues, evolucionó en Eurasia, prácticamente también, desde hace, en esa misma cronología, y tenemos un antepasado común, el linaje Sapiens, y el linaje Neandertal, de hecho, los de la cima de los huesos, de hace casi 500.000 años, son pre-Neandertales, pertenecen al linaje Neandertal, sin embargo, pues, de los Neandertales, todavía muchas veces, tenemos una imagen simiesca, de estos seres primitivos, probablemente poco inteligentes, y muchas veces, incluso, se le llama, de forma insultante a alguien, se le llama Neandertal, es decir, es casi un sinónimo de estúpido. Por una interpretación errónea, del esqueleto de la Sapelo-Senn, que apareció, que se presentó, a principios del siglo XX, por Marceline Bourque, que era el director, del Instituto de Paneontología de París, como digo, por una interpretación errónea, de una serie de problemas, que tuvo este esqueleto, y ahora explicaré, pues, durante prácticamente medio siglo, hasta los años 50, hasta concretamente, de 1954, que se reestudió el esqueleto, pues, se les consideraba, unos seres inferiores, primitivos, y, pues, de ahí vino, un poco los famosos, cavernícolas, como antepasados. Sin embargo, la interpretación moderna, del viejo de la Sapelo-Senn, que es este, nos dice una historia, paradójicamente, totalmente contraria, a la del individuo, torpe, tosco, primitivo y estúpido. Nos dice, nos habla, nos narra una historia, de un ser que fue, extremadamente cuidado, por su grupo, la Sapelo-Senn. Fijaos, vivió, unos 40 o 50 años, cosa que es, una barbaridad, y era un auténtico anciano, en su época. Nadie vivía, tanto la esperanza de vida, de hecho, había una mortalidad infantil, extraordinaria, y, pues, los adultos, comenzaban a reproducirse, bastante jóvenes, y, pues, los adultos, de 20 o 25 años, pues, eran, el grupo más, digamos, la edad más madura, que normalmente tenían, este tipo de, de grupos. Pues, fijaos, ¿por qué se interpretó, erróneamente? Pues, por una serie de problemas, en su columna vertebral, en la cadera izquierda, prácticamente, le producía, la imposibilidad de moverse, durante años, en algunas costillas, rotas, y también, en el pie derecho, que le impedía, caminar con normalidad, la cadera izquierda, el pie derecho, imaginaos los problemas, que tuvo durante muchos años, este, este individuo, en Andertal, pero además, es otro desdentado, como el caso, del homo ergaster, que os expliqué, hace un rato, claro, hay una gran diferencia, en cronología, aquella homo ergaster, tenía un, vivió hace 1,6 millones de años, y este, hace unos 70.000, 60.000, 50.000 años, pero, como digo, paradójicamente, a través de distintos métodos, hay una metodología, que se llama, bioarqueología del cuidado, o de la compasión, bioarqueology of care, se llama en inglés, pues, hay una serie de, como digo, una serie de etapas, en este tipo de estudios, que determinan, qué problemas tuvo el individuo, problemas físicos, cómo apareció el cuerpo, como si se había enterrado, si esos problemas, podían resolverse individualmente, mucho o poco, la mayor parte del tiempo, casi nunca, si se daban, en una etapa momentánea, de su vida, en una etapa prolongada, de su vida, si producía, y esto es lo más importante, casi, de la charla, que os quiero dar hoy, es el mensaje, de que, el cuidado, de estos individuos, no solo es, porque había alguien, muy majo, que cuidaba de ellos, y que tenía esa compasión, en su grupo, podía ser el caso, pero sobre todo, es que condicionaban, a su grupo, ya os he dicho, había, normalmente grupos, de un número, que hoy consideraríamos, ridículamente bajo, incluso de 12 individuos, 15 individuos, 20 individuos, 30, que estaban, normalmente, aislados, y que, si tenían, alguna interrelación, con otros grupos, puede ser, no está muy claro, si era una interrelación, de colaboración, o de competencia, o de competencia, la colaboración, intragrupo, y la dimensión, intragrupo, en general, de los comportamientos humanos, es, muy, sería muy claramente, muy fuerte, como digo, intragrupo, pero intergrupo, no está tan clara, no está tan clara, y probablemente, habría bastante competencia, pues además, este viejo de las Apelosén, fue enterrado, de una manera peculiar, veis ahí, se ve muy bien, la posición fetal, del enterramiento, esa es una reproducción, del enterramiento, y fue enterrado, de una manera, cuidadosa, pero es que además, estos enterramientos, mirad, esta es otra interpretación, que tenemos un diorama, en el Museo de Ciencias Naturales, de aquí de Madrid, veis aquí, una reproducción, bastante más joven, y ahí al fondo, pues, algunos rostros de dolor, por la pérdida de este individuo, fijaos, quedaos con eso, en el rostro de dolor, o sea, el rostro de una, de una consciencia de la muerte, ¿por qué se estaban produciendo, estos depósitos intencionados, este, con carácter ritual, desde, desde hace 500.000 años, casi, en la cima de los huesos, algo cambia en nuestro cerebro, fijaos, daos cuenta, que, algo, algo cambia, de una manera muy intensa, y es, la consciencia de la muerte, pero no solo física, sino de algún tipo de vínculo, con, lo que haya después de la muerte, que, nos hace, tratar esos enterramientos, con un carácter especial, e incluso dejarles, elementos, dejarles elementos, como por ejemplo, el bifaz Excalibur, o en los neandertales, y en los humanos, en los homo sapiens, por supuesto, lo vamos a ver también, elementos, mucho más ricos, en detalle, ¿no? Vamos a ver otro neandertal antes, que este es el de Sanidad 1, este recibió, en su juventud también, vivió bastante, unos, se le estima también, 45 años, 50 años, pues, durante la mitad de su vida, prácticamente, vivió con unas características, con unos problemas, unas patologías muy importantes, es decir, un golpe fuerte, en que le aplastó, como veis ahí, la mitad izquierda de su cráneo, que la veis asimétrica, más aplastada, eso se ve, se ve muy claramente, cuando tienes el cráneo delante, yo lo tengo ahí, se ve muchísimo más claro, incluso con esta fotografía, bueno, pues, eso le produjo un daño cerebral, y probablemente, una, unos graves problemas, problemas de movilidad, en la mitad derecha, de su cuerpo, el problema, en la parte izquierda, del cerebro, los problemas, en la mitad derecha, de su cuerpo, por ejemplo, expresa ese húmero, que, que tenemos ahí, veis, a la izquierda de todo, un húmero normal, sano, y el húmero, de sanidad 1, que, del cual, se desprende también, que probablemente, sufrió la amputación, de su brazo, problemas en el pie, y problemas también, de audición, en los canales auditivos, externos, estaban bastante cerrados, si era sordo, o no, totalmente, no lo podemos saber, con precisión, pero sí que tenía, probables problemas auditivos, lo cual, en la prehistoria, es un tema muy grave, porque estás expuesto, a un medio, que, cuya, información se transmite, a través de sonidos, de manera importante, y si tú, no eres capaz, de recibir, o de procesar, con suficiente, bueno, suficientemente, esos sonidos, pues tienes problemas, que te requieren, una dependencia, y una adaptación, del grupo, para cuidarte a ti, que es lo que siempre, estoy machacoramente, repitiendo, la adaptación, del grupo, para cuidar, a un determinado, individuo, y la necesidad, de reorganizarse, para que este individuo, que tenía problemas, de movilidad, en la mitad derecha, de su cuerpo, como mínimo, tuvo que ser, cogido, y acarreado, y además, era un individuo, probablemente grande, de un lado a otro, cada vez que el grupo, se movía, y esto durante 20 años, os podéis imaginar, que los cuidados, que tuvo que requerir, este neandertal, fijaos, esta es la reproducción, de un enterramiento, en la actual Ubekistán, en Tessitask, y es un niño, de 8 o 10 años, que se encontró, se encontraron, unas características, muy peculiares, como, estos 10 pares, de cuernos de cabra, el cuerpo estaba depositado, sobre, una piedra caliza, en una determinada posición, y tenía, unas, alrededor, de su, cuerpo, tenía, algunos, indicios, de hogueras, encendidas, durante, muy poquito tiempo, muy poquito tiempo, por el tamaño, y el mínimo grosor, que dejó, esa hoguera, en el sedimento, quemado, lo que se ha visto, es que, probablemente, por supuesto, no se puede comprobar, pero si es una hipótesis, pues con, con, bastante, aceptación, esos, esas pequeñas hogueras, pudieron corresponder, a su enterramiento, realizado, de una manera especial, con, con esa luz, o esas luces. Entonces, tenemos que cambiar un poco, la imagen de los neandertales, yo siempre, en este tipo de charlas, digo, que soy un, total convencido, de que los neandertales, si eran capaces, de incluso pintar, en las paredes de las cuevas, como tenemos tres ejemplos, en España, realizar grabados, en, en paredes de las cuevas, o en determinados objetos, o en determinados huesos, si cuidaban a sus individuos, eran capaces de, emplear plantas medicinales, como se ha visto también, en el sarro de, de conservado, de los dientes, de los, de los neandertales, es decir, realizaban, toda una multiplicidad, de gestos, que se ha observado, para cuidar, en vida, a sus semejantes, pero también, para luego expresar, una vez muertos, algo distinto, algo simbólico, algo, especial, en esos enterramientos, y además, lo que se ha visto, y teníamos el ejemplo, en la, en la lámina anterior, es que, los niños, eh, que sufrían, en vida, el mismo número, de daños, si se ven sus esqueletos, los infantiles, que se han encontrado, que los, que los, que los adultos, sufrían, eh, problemas, eh, impactos, eh, fracturas, golpes, etcétera, pues, tienen unos enterramientos, muy especiales, en los neandertales, entonces, a eso le unimos, que hace ni más ni menos, que ciento setenta, y pico mil años, hicieron una estructura, con toneladas, de estalagmitas, en el fondo de una cueva, en Bruniquel, en Francia, eh, les, les, esa capacidad cognitiva, que les hemos negado, durante décadas, se la tenemos que reconocer, y yo creo que, si hoy consigo, que alguno de vosotros, se dé cuenta, que los neandertales, no eran los seres estúpidos, que corresponde, al insulto, que muchas veces empleamos, y que levantele la mano, el que no lo haya hecho nunca, eh, bueno, pues, si a eso le sumamos, que todos tenemos, todos, tenemos, un uno, un dos por ciento, de rastro neandertal, en nuestro genoma, porque nos cruzamos con ellos, pues, a lo mejor, ese, esa imagen, que teníamos distorsionada, de los neandertales, a partir de hoy, la debemos cambiar, un poquito más. La última frase, me quiero detener un minuto en ella, y es la transmisión del conocimiento, todo esto que estamos viendo, todo esto que estamos, deduciendo, a partir de cosas que vemos, en los esqueletos, que paradoja, un esqueleto, que es la expresión de la muerte, sin embargo, un esqueleto, con heridas curadas, nos está hablando, de algo maravilloso, que ocurrió, en su vida, que es la curación, el cuidado, y la atención, y la compasión, que tuvieron, unos seres, prehistóricos, con otros, pues eso no ocurre por casualidad, eso es una transmisión del conocimiento, la que generación, tras generación, se iban acumulando, e iban agregándose, y eso es muy importante, yo siempre hago muchísimo hincapié, en mis charlas, porque la cognición, no solo se ve en determinados objetos, que dejan en una pintura, sino que, eso se lo transmiten, unos a otros, y en este tipo de grupos, prehistóricos, de los que os hablo, donde, no hay libros de texto, no hay internet, ni tablets, son grupos pequeños, que, requieren, esa inteligencia, que les tenemos que deducir, para transmitirse, ese conocimiento, de unos a otros, porque, obviamente, sería absurdo, pensar, que en cada generación, todo ese conocimiento, vuelve a aflorar, entonces, yo creo que es, la principal capacidad cognitiva, que les tenemos que reconocer, a los grupos prehistóricos, desde que lo humano, el paquete de lo humano, empieza a aparecer, hace dos millones de años, mirad, este ya es un homo sapiens, pero bastante antiguo, de unos 100.000 años, el capse de, en la actual Israel, el número 11, es un niño también, he traído otro niño, y este se enterró, de una manera especial, y con unos cuernos, que veis ahí, dibujados, cerca de, digamos, a la altura de su pecho, y encogido, en posición fetal, veis ahí las piernas, que están encogidas, y los brazos doblados, bueno, pues este niño, igual que me jamina, tuvo un problema, en este caso una lesión, veis ahí la flecha, con la lesión, y que fue curada, la veis ahí abajo a la derecha, es una lesión, donde el hueso, ya está un poquitín curado, y eso significa que, se ha estimado que, recibió la lesión, ese impacto, cuando tenía seis años de vida, y murió a los 12, es decir, durante otros seis años, tuvo problemas serios, producidos, por el daño cerebral, que esa lesión le produjo, y a pesar de lo cual, como digo, al igual que me jamina, fue curado, cuidado, curado, y cuidado, durante otros seis años, y los problemas que tuviera, de movilidad, y de cognición, fueron ayudados, por su grupo, e insisto, su grupo, tuvo que readaptarse, no es un tema de compasión individual, sino que es un tema de compasión, colectiva, del grupo, que tuvo que readaptarse, me voy a detener también, en otra reflexión, tuvo que adaptarse, no solo para cuidar físicamente, de un ser, que les podía producir, más o menos pena, por ser un niño también, características especiales, ¿por qué cuidaban a estos seres? Cuidaban a los niños, bueno, porque era el futuro, y porque, igual que nosotros, sabemos que el futuro, es el de nuestros niños, el futuro de nuestra especie, aunque el término de especie, hoy en día, pues no es, no da tanto para reflexionar, pero sí por entonces, que era la supervivencia de los grupos, pero sin embargo, otros ancianos fueron cuidados, no solo los niños, ¿por qué? Pues por ese que he dicho, del conocimiento, esa transmisión del conocimiento, si el conocimiento lo tienen los ancianos, de las fuentes de agua, dónde están, de por dónde van a pasar, los bisontes, en la siguiente estación de primavera, etcétera, bueno, pues ese conocimiento, que reside en los individuos maduros del grupo, pues también merece, ser cuidado, es decir, esa actitud colectiva del grupo, esa organización, esa reorganización, para cuidar determinados individuos, obedece, cómo no, obedecería en un momento dado, a un instinto altruista, a un instinto de compasión humana, como por ejemplo, hacia los niños, en lugar de abandonarles, les cuidan, para que salgan adelante, pero también, un significado de supervivencia, porque determinados individuos son líderes, no necesariamente de la tribu, pero sí líderes en conocimiento, que merece la pena ser conservado, y que además pueden seguir siendo útiles, para el grupo, pues en lugar de, realizando caza, pues tal vez, quedándose, con sus impedimentos de movilidad, cerca de un campamento, por llamarlo de alguna forma, que no eran campamentos, pero eran sitios de asentamiento, móviles, pues para recoger frutos, o para tallar herramientas, etcétera, es decir, para, seguían siendo útiles, estos individuos, y ya más reciente, es un guir, en la actual Rusia, fijaos, este ejemplo que he traído, de, dos niños, me parece que uno tenía 8, y otro tenía 12, de años, se les ha estimado la edad, y que están enterrados, con esta riqueza, impresionante, de detalle, fijaos, 10.000 cuentas, de marfil y mamut, 20 brazaletes, 300 dientes de zorro perforados, 16 lanzas, otros objetos, incluso, huesos de otros humanos, que no eran de ellos, ¿no? ¿Por qué fueron enterrados, de una manera especial? Fijaos, el otro mensaje, que os he estado transmitiendo, en esta charla, y es que, individuos que eran especiales, en vida, luego, eran enterrados, también, de una manera especial, ¿no? No soy intencionada, sino además, con ciertos detalles. Pues, uno de los niños, que corresponde a ese, al cráneo, y a esos, y a esa arcada maxilar, el cráneo, fijaos, que está muy deformado, tiene una proyección, de la parte inferior, de la cara, muy anormal, en un humano, nosotros tenemos una cara, mucho más, mucho más plana, ¿no? Esa anormalidad, probablemente, es patológica, pero es que, además, los dientes, apenas estaban desgastados, en este individuo, un individuo de 12 años, normalmente, los dientes, tienen cierto nivel de desgaste, y estos estaban prácticamente, sin gastar en absoluto, ¿no? Con lo cual, nos está diciendo que, algún tipo de patología, tuvo este niño, y que requirió, de cuidados, y fue probablemente, alimentado, él no masticaba. Y el otro individuo, el de 8 años, veis ahí el fémur, que tiene una curvatura, muy anormal, es prácticamente, con forma de S, nuestro fémur, tiene una cierta curvatura, curvatura, pero desde luego, en absoluto, es esa forma, ¿no? Es decir, nos está hablando, además, es súper robusto, es un fémur muy robusto, para la edad que tenía, nos está hablando también, de algún tipo de problema, y de esfuerzos, que tuvo que tener este niño, que le produjeron, esa deformidad, de su fémur. Y nada más, aquí me detengo, con esta frase, esta cita, de Chas Darwin, de su obra, El origen del hombre, y la selección, en relación al sexo, de 1871, no tan conocida, como la de, el origen de las especies, de 1856, pero aquí es donde trata, con un foco, mucho más particular, porque en el origen de las especies, apenas trata, la evolución humana, y aquí se detiene, en este tema, ¿no? Y fijaos en esta frase, tan bonita, los socorros, que nos inclinamos a dar, a los seres desvalidos, son principalmente, un resultado accesorio, del instinto compasivo, adquirido originariamente, como formando parte, de los instintos sociales, y que sucesivamente, ha ido extendiéndose más, dice, aunque nos obligasen, razones perentorias, no podríamos, reprimir nuestra compasión, sin sentirnos, acervamente heridos, en la parte más noble, de la naturaleza, ¿qué razón tenía Darwin? ¿qué razón tenía Darwin? Es imposible, es imposible, ver una escena, donde otro ser humano, requiera nuestros cuidados, y que nuestra compasión, no nos empuje, a ayudar, ¿no? Y con, independencia, que es, de este hecho individual, os quiero, por última vez, hoy espero, resaltaros, la gran importancia, que es, la readaptación, de como colectivo, para ayudar, y para, llevar, y levantar, y trasladar, etcétera, a determinadas personas, que lo necesitaban, en esos grupos. Así que, nada más, Graciela, si quieres, te cedo el turno, y seguimos como te parezca. Muy bien, deja de compartir pantalla. Allá voy. Muy bien. Bueno, un poco, la idea ahora es, todos tenemos el micrófono silenciado, o sea que, para ponernos a hablar, tenemos que, darle al microfonito, que está en rojo en este momento, ponerlo, para poder comunicarse, para hacer preguntas, sobre lo que hemos escuchado, dudas que haya, aportaciones que quiera hacer cada uno, para esto puede, en reacciones, que está abajo, es la primera de abajo, desde la derecha, abrir, y levantar la mano, para, que no nos trabemos, en las preguntas, o en lo que queremos hablar. Pero esto, bueno, lo vamos haciendo, en la medida, en que cada uno, quiere hacer algún tipo de pregunta, o comentario, o digamos, algún aporte, que quiera hacer, a lo que escuchamos recién, que muchas gracias Roberto, por haberlo compartido, que fue muy claro, y sin ninguna palabra rara, de estas que usan los científicos, que por ahí, no entendemos del todo. Algunas se me ha escapado, creo, pero lo intento evitar, lo prometo. No sé si empezamos, ¿quién quiere empezar? Yo por mi lado, cuando hicimos el cartel, digamos, la invitación, Roberto, había puesto la palabra, homininos, en vez de homínidos, y entonces me dijo, pero vale poner homínidos, también, y pusimos homínidos, que era algo, que no sonaba más a todos, que la palabra homininos, que por ahí decíamos, se está equivocando, y lo escribió mal. ¿Podrías un poco aclarar una cosa, con la otra, que por ahí, en otro momento, podemos encontrarnos, con estas palabras, si no las conocemos, y empiezan a ser conocidas? Es un cambio técnico, que ha ocurrido, hace realmente pocos años, hominino es, todo, por entendernos, todo el linaje humano, de nuestros antepasados directos, es decir, todo el género homo, los astrolopitecus, los ardipitecus, sacerdantropus, o rorin, hasta que, nos separamos del linaje, de los chimpancés, o sea, desde ese momento, los chimpancés evolucionaron, por su lado, y nosotros por el nuestro, pasando, los más famosos, son los astrolopitecus, y los homo, esos son los homininos, mientras que, los homínidos, es el conjunto, de lo que hoy llamaríamos, pues, prácticamente, los grandes primates, es decir, el linaje, de los homininos, más el linaje, de los chimpancés, más el de los gorilas, más el de los orangutanes, eso es el conjunto, de los homininos, es, es nada más que eso. Muchas gracias, me han dicho que Jesús, levantó la mano, que no lo estoy viendo, en esta pantalla, pero, Jesús, saca el micrófono, y habla. Ahí está. Hola, buenas tardes. Hola. Agradezco, agradezco la presentación, me parece, de mucho interés, un poco por entendernos, por comprendernos, y yo siempre he pensado, y creo que usted me lo corrobora, que nosotros llegamos lejos cuando cooperamos, no cuando nos, cuando competimos, sino que los grupos que han sobrevivido y los que sobreviven son los que cooperan. en este sentido, pues, bueno, no se abandona a los individuos, se cuida de aquellos más necesitados, en fin, entiendo, de lo que usted nos ha contado, he entendido, que efectivamente, que es así, ¿no? Que resulta que la cooperación se da desde que empezamos a ser humanos, parece ser a través de las expresiones más elementales de los sentimientos cuando nos vamos desarrollando en nuestro cerebro y quería simplemente compartirlo y agradecerle su exposición. Bueno, muchas gracias Jesús y comparto tu reflexión al cien por cien y ya desde hace, por poner un ejemplo, hace dos millones de otro tipo de comportamientos, hace dos millones de años, en esos asentamientos que hacían aquellos primeros humanos, pues ya había cooperación, se juntaban varios grupos en zonas un poquito a salvo de otros depredadores y allí llevaban, pues podéis imaginar, típicamente, por los grandes paquetes que cogían, pues de algún elefante o de, que habían carroñado de restos de otros depredadores, porque al principio, pues carroñábamos, no cazábamos, pero aún así, pues estábamos muy atentos y competíamos, en este caso, si competíamos con las hienas, competíamos con las hienas para conseguir acceder a esos restos de carne, ¿no? que dejaban los primeros depredadores que típicamente, por ejemplo, pues eran leones o tigres de indes de sable, etcétera, o grandes felinos, entonces cogíamos esos paquetes y no estábamos allí para, expuestos al peligro para consumirlos, para procesarlos, primero empequeñecerlos y consumirlos, sino que nos los llevábamos rápidamente, entonces necesitaban la participación, la cooperación de todos los individuos posibles para llevarse la mayor cantidad de paquetes de carne posibles, ¿no? Entonces, primero había una cooperación para llevárselo a un asentamiento más seguro y luego allí todos se ponían a colar a la llamada, todos más o menos, no había apenas distinción de funciones, todos hacían un poco lo mismo, utilizaban las mismas herramientas, hacían la misma actividad, como digo, para separar materiales, acceder a hueso, a tuétano, separar la carne, consumirla allí mismo o luego llevarse al otro lado, etcétera. Es decir, esa cooperación por necesidad siempre ha tenido que existir. No significa negar la competencia, también seguramente existe la competencia en la prehistoria y como he dicho, sobre todo, entre grupos es probable viendo comportamientos en primatología nos lleva a pensar y en cazadores de recolectores actuales nos lleva a pensar que probablemente había competencia intergrupal, pero hacia dentro del grupo desde luego la cooperación era fundamental y de ahí surgió pues otros trazabilidades como la compasión. Muy bien, muchas gracias. Más preguntitas o más dudas o más comentarios que quieran hacer. La señora quiere hablar del iPad, no sé cómo se llama. Sí. Adelante señora. Voy a hablar. No sé, ¿se me oye? Sí, perfecto. Ah, no, es que yo era una pregunta que no he entendido. Todas las fotografías que ponías de los grupos de gente o incluso cuando estaban enterrando a la niña esas caras de pena, ¿esos son recreaciones o son que se han encontrado en cuevas? Son recreaciones. Son recreaciones, ¿verdad? Lo que se han encontrado son los enterramientos hechos de una manera especial, con esos cuernos, con herramientas que tenían, etcétera. Eso sí, entonces, de los enterramientos especiales y de la posición, digamos, es otro elemento más que nos lleva a entender la compasión en esos enterramientos, ese acto simbólico y ritual. Vale, es que como lo veía tan bonito, por ejemplo, cuando están enterrando, pues digo, esto debe ser una recreación en base, porque si no, es como muy bonito, no sé, se ve ahí en un grupo con unas caras de pena, incluso hay una niña con una carita de pena, bueno, eso es recreación. Esa es una escena muy bonita que está en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Ah, sí, fíjate, pues no me he fijado, tendré que volver. A tamaño natural, además. Bueno, no sé, la sala de evolución humana la estaban rehaciendo, no sé si lo habrán conservado, no lo he visitado, no lo he visitado. Ya. En los últimos dos años, desde la pandemia no lo he vuelto a visitar y lo estaban rehaciendo. No sé si lo conservará, ojalá que sí. Vale, pues muchas gracias porque ha sido maravillosa la charla. Muchísimas gracias. Maravillosa, sí. Gracias. Bueno, hay dos participantes que levantaron la mano, tres. Sí. Luis primero, Luis Antoñana. Sí. Hola, buenas tardes, muchas gracias. muy interesante la exposición. Quería preguntar, no sé si se desvía algo del tema, pero vamos, no mucho porque también has hecho alguna referencia. ¿Se podrían identificar signos claros del sentido de la trascendencia o de la religiosidad, llamémosle como queramos, en alguna época determinada, en fin, con cierta precisión? ¿Qué hay sobre esto? ¿Podrías decir alguna cosa? Sí, es complicado, es complicado tratar de concretar evidencias, evidencias directas por supuesto no las hay, pero si empezamos a tener fuertes indicios de, por ejemplo, chamanismo, pues a raíz de la utilización de las cuevas y de las pinturas en las cuevas, etcétera, que pueden tener algún significado en ocasiones, ya digo, asociado al chamanismo, a rituales que podían darse. Más allá de esto, yéndonos más atrás, lo que sí se empieza a ver de una manera cada vez más antigua es ese sentido que no es moco de pavo de la consciencia de la muerte, como decía, hablando del ejemplo de la cima de los huesos. Es un cambio importantísimo en lo humano, en el aspecto de lo humano, pasar de tratar los muertos abandonándolos por completo, abandonando los cuerpos, a darse cuenta de que algo pasa con los muertos, hay un determinado vínculo y ese vínculo se quiere cuidar de una manera especial incluso después de muertos. Y por eso se hace algo tan raro como arrojar los muertos al fondo de una cima o al fondo de una cueva que tienes que recorrer unos pasillos estrechos, etcétera. Te tienes que tomar la molestia de hacer una cosa muy rara y además que te puede acarrear problemas porque estamos hablando de que en una vida que no es sencilla precisamente pues tomar la decisión como grupo realizar unas actividades de riesgo dentro de una cueva, etcétera, y hacer un determinado ritual ya te está diciendo algo muy importante que ya digo entre hace 300.000 500.000 años se empieza a sospechar y se empieza a ver como es esa consciencia de la muerte y ese vínculo con algo especial que hay, con los muertos. Yo creo que ahí empieza a estudiarse ese... Luego explota más con el depósito de los enterramientos neandertales y de los primeros homo sapiens hace 80.000 años se ha encontrado hace muy pocos, se ha presentado hace muy pocos meses el primer enterramiento también de una niña en África de hace 80.000 años porque los enterramientos que hasta ahora se habían encontrado pues eran sobre todo muy enfocados en Eurasia. Pues si hace 80.000 años que es una barbaridad los tenemos ya en África enterrándolos de una manera especial depositándolos sobre una piedra o con algún objeto etcétera pues también nos está diciendo de esa importancia cultural y de una connotación ritual o religiosa que tenían también esos humanos. Hace 80.000 años recuerdo que prácticamente estamos comenzando un poquito a salir los homo sapiens de África tímidamente porque la etapa más expansiva de cuando salimos de África ocurre hace 60.000 años y hasta Europa no entramos hasta hace 45.000 años o sea que 80.000 años es casi doble es una barbaridad siempre hay que pensar en tiempos muy antiguos para este tipo de comportamientos muy bien muchísimas gracias a ti muchas gracias hay una pregunta de Fernando puede sacar el micrófono para hablar eso no se escucha Fernando lo tapaste de vuelta hay otra compañera antes había otra chica antes ah pero la dejamos a Ana la dejamos bien yo os quería preguntar a través de estas pinturas rupestres o de o de los de ese tipo de información que recopilamos ¿hay alguna prueba de cuándo pudo empezar la violencia entregrupal? no entregrupos no dentro de un mismo grupo ¿hay algún momento en el cual comienza a descubrirse que sí que existe violencia dentro de una misma comunidad? o de una misma tribu bien no sabemos muy bien por ejemplo el origen del canibalismo si pudo tener alguna connotación de violencia ¿por qué saco aquí el canibalismo? porque lo tenemos ya hace un millón de años también en Atapuerca en este caso con homo antecesor en Grandolina bueno ahí lo que tenemos son una serie de restos de 900.000 años que están canibalizados pero eso no significa que ellos fueran los caníbales entonces está complicado de estudiar vemos ahí ejemplos de canibalismo luego empezamos a ver también bastantes ejemplos de una manera posterior con los neandertales en homo erectus también vemos ahí determinados rastros en el registro foxes alpicados de homo erectus con canibalismo en los neandertales y desde luego en homo sapiens ¿significa eso violencia? bueno probablemente en algún momento dado pudo significar violencia violencia en la cual hay una agresividad intergrupal y además pues aprovechan los cuerpos por alguna determinada acción de fuerza que no por necesidad alimenticia como en algunas ocasiones se ha planteado probablemente por ejemplo si hablamos de estos homo antecesos de grandolina no tenían ninguna necesidad alimenticia porque se ha visto que la cantidad de fauna que estaba consumida también en el mismo yacimiento pues era muy abundante y sería una sierra muy abundante en recursos como para tomarte la molestia de matar a otros humanos para comértelos por necesidad no parece no parece en algún momento a lo mejor sí pero es complicado es mucho más complicado incluso el tema este de la violencia para alimentarte de ellos se descarta y se toma o la cultural o la hipótesis cultural de simplemente pues algún tipo de ritual que que hoy en nuestra limitada cabeza no comprendemos averiguar por qué lo harían o bien por la territorialidad y una acción de fuerza para 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 demostrarla vale tampoco hay desde luego por las por las pinturas porque me has preguntado por las pinturas las pinturas no lo empiezan a reflejar hasta muy recientemente en el neolítico se empiezan a ver algunas acciones que que sí que manifiestan una agresividad entre grupos y violencia y guerras entre batallitas entre grupos y tal pero eso es ya digo eso es anteayer eso es hace siete mil años entonces las pinturas de paleolítico no nos enseñan ningún tipo de de violencia salvo con animales algunos bisontes pues con las lanzas clavadas etcétera eso sí pero no entre grupos humanos entonces hay que recurrir un poco a registro fósil y aquí nos encontramos pues con que durante algunos años se defendió que los problemas que tenían los neandertales los problemas de golpes y de lesiones que tenían los neandertales en esos enterramientos eran debidos a batallas con homo sapiens entonces pues la competencia con sapiens era una competencia violenta que produjo auténticos asaltos y que les machacamos vaya bueno pues eso también está descartado hoy en día porque pudo haber una competencia de sapiens de un empuje demográfico sobre todo y un consumo de recursos donde los neandertales estaban ya muy deteriorados como número de individuos en sus grupos y probablemente pues acabaron desapareciendo ya digo por ese empuje demográfico o incluso acabaron siendo asimilados en nuestros grupos humanos modernos pero tampoco hay signos de violencia intergrupal en esto entonces es muy complicado ya digo volviendo a tu pregunta concreta hasta periodos muy recientes anteayer el neolítico no empezamos a ver muestras claras de violencia y por supuesto enterramientos masivos con violencia etcétera también tenemos hace 8000 años etcétera pero no no más atrás no en el paleolítico ok ahora sí Ana si quieres hablar tú vale me resulta muy interesante bueno muchas gracias Roberto me parece súper interesante la charla y esta última respuesta me resulta muy interesante porque parece que que la violencia entre grupos es muy posterior a estos signos de cuidado y de compasión lo cual oye pues es interesante es muy interesante pero bueno mi pregunta iba por otro lado y me parece un poco obvia pero bueno y no sé si se desvía un poquito del tema central de la charla pero creo que puede estar un poco relacionada y es bueno pues que en qué medida la compasión o estas esto que se puede asimilar a la compasión todos estos rasgos son privativos de la especie humana o son una cosa de todos los animales porque hay muchos estudios de diferentes corrientes y tal que prácticamente no ven diferencia entre la compasión el cuidado que los animales hacen de su especie y que hacen los humanos ¿qué nos puedes decir de esto? pues me gustaría responderte a las desarrollar un poquito más la primera pregunta que era la de la de la violencia y ya por cerrar el tema y luego voy con los animales mira el neolítico realmente lo cambió todo he introducido un poco el concepto el neolítico es la etapa a partir de la cual empezamos a hacer un uso mucho más extensivo y programado de los medios naturales empezamos a transformar todo lo que nos rodea vía agricultura ganadería etc empiezan los asentamientos empiezan los pueblos los poblados empieza a dividirse empieza a surgir el concepto de la propiedad y empiezan a dividirse de una manera clarísima las funciones las capas sociales incluso enseguida llegan las grandes civilizaciones eso es un cambio brutal eso yo en mi libro por ejemplo ahí termina eso requeriría ya una enciclopedia entera para seguir a partir del neolítico en adelante porque es otro mundo totalmente distinto al del paleolítico que yo he descrito en esta charla de hoy y ahí es donde la violencia que no se puede negar que existiera antes eso indudablemente y al igual que ninguna especie animal es totalmente exenta de violencia tampoco la humana lo sería parece que algunas y sobre todo los animales sociales que somos los primates pues también tenemos un nivel muy alto de territorialidad lo seguimos teniendo y siempre lo hemos tenido entonces esa esa componente social y esa componente territorial que tenemos los grandes primates pues siempre lo hemos tenido lo humano el desarrollo del humano pues ha ido compaginándose de forma equilibrada con esto y a partir del neolítico ya es una historia totalmente distinta donde ya digo las reglas sociales los corsés sociales las clases que es la diferenciación etcétera lo transforma todo y genera también una violencia que es la que pues venimos arrastrando hoy probablemente la compasión es solo humana pues no igual que cualquier otro tipo de comportamiento tampoco es solo humano no hay ningún comportamiento que digas es exclusivamente humano dices no hombre la cultura sí bueno cuidado ¿cómo definimos la cultura también? si tú preguntas a un primatólogo y le dice y le niegas la cultura a los chimpancés pues a lo mejor se vuelve violento contigo entonces la definición de compasión y la definición de cultura es donde hay que ir a buscar los matices es decir hay muchas especies animales que sienten un empuje de cuidar o una tristeza con la pérdida de un querido no digamos ya los chimpancés por supuesto los chimpancés son muy agresivos también los chimpancés son también los primates más territoriales y los que más pelean entre sí donde tienen la agresividad mucho más enbebida en su comportamiento social y su comportamiento grupal los bonobos son mucho más tranquilos y en general los delfines los elefantes hay muchas especies animales que sienten tristeza por una ballena me acuerdo hace tres años que se documentó el caso de una ballena que había arrastrado al ballenato muerto durante días como es un acto de tristeza eso es algo extraordinario entonces eso es compasión pues unos animales ayudan a otros también hay cuidados también hay pero son actos no quiero llamarles esporádicos pero no actos estructurados que forman parte de nuestra sociedad hoy la compasión forma parte intrínseca de la estructura social de cualquier grupo humano donde todo está hecho a medida para ayudar a los demás hospitales sistemas médicos y cuando hay situaciones más graves es donde sale un poco lo mejor de nosotros mismos y nos volcamos a ayudar y con situaciones graves podemos pensar desde la pandemia actual donde no dejamos a nadie atrás y no dejamos a nadie y hacemos todo lo posible para que se curen todos hasta pues circunstancias más puntuales como que se está hundiendo un barco o un grupo de montañeros pues tiene un accidente y y uno se cae o no se cae o aquel chaval del del pozo que se cayó por el pozo hace cuatro años ya no me acuerdo fue en Andalucía no me acuerdo ya y que estuvimos una semana buscándole y nadie cuestionó o si estamos gastando millones de euros dejemos de gastar dinero para dejar de que seguramente estará ya muerto el pobre niño y tal pues nadie cuestionó eso nadie nadie se buscó hasta que se encontró y pues mira había fallecido en los primeros segundos o minutos de caer al pozo pero nadie cuestionó eso es decir sale lo mejor de nosotros mismos en las circunstancias más extraordinarias todo eso al final está digamos si tú generas una lista si un primatólogo genera una lista de cuidados de comportamientos de ayuda altruistas en animales pues genera una lista de 70 comportamientos que han sido observados durante los últimos tres años si eso lo haces con los seres humanos pues obviamente no tiene fin la lista porque no hay no hay una lista no tiene sentido definir una lista de comportamientos humanos compasivos porque es que la compasión forma parte de nosotros mismos en nuestro día a día y en nuestra estructura social y eso es lo que nos diferencia a los animales igual que la cultura no tiene sentido decir vamos a listar nuestros comportamientos culturales dice pues mira estaría toda mi vida listando comportamientos culturales que tenemos los humanos y una lista de comportamientos culturales que tienen los animales pues es una lista limitada entonces todo es una cuestión de grado los comportamientos ese paquete del humano es llevado a un grado extremo la compasión la cultura la colaboración etcétera etcétera eso es un poco lo que nos hace singulares que no mejores ni peores nos hace singulares hablábamos antes de la charla entre nosotros informalmente de que muchos animales tienen unas habilidades olfativas que no tenemos los humanos eso les hace mejores bueno mejores, peores pues depende les hace más adaptados a lo que ellos necesitan y por eso la evolución de esas habilidades olfativas nosotros no necesitamos esas habilidades olfativas no las tenemos y no las necesitamos nos hace peores pues no peores, mejores ese vocabulario pues yo creo que no entra en este tipo de debate no sé si me enrolla mucho pero bueno claro, está claro gracias María Angers que quieras tú vas a hacer un comentario sí, gracias por la charla a mí me venía la pregunta escuchando esta respuesta de la compasión en todas las especies animales ¿dónde estaría la diferencia o dónde la ves si es que entre la compasión y el amor? bueno la compasión en el contexto que yo he explicado en esta charla de hoy hay que verla como el cuidado la bioarqueología de la compasión o cuidado o atención a los demás he puesto un poco he dado he dado unas pinceladas de por qué por qué lo harían ¿no? a ver y esta es una reflexión pues que a mí me encanta hacer ¿por qué lo harían? y he puesto dos ejemplos tú puedes tener una compasión una ternura que te empuja a la compasión para cuidar de un niño que recién nacido o que a los dos años cuando tendría que tener unas capacidades no las tiene tú tienes la compasión y la atención a alguien que se ha lesionado que has visto que se ha lesionado que se ha pegado una paliza tremenda o que le ha atropellado un hipopótamo etcétera y te tomas la molestia porque te une algo a él o porque ese ser significa una fuente de conocimiento que el grupo no puede perder es decir concepto altruista pues bueno pues podría debatirse más pero también pues tienes también tienes que tener en cuenta pues otro tipo de comportamientos más yo diría como decir más especiales de atención a algo que tú no conoces por ejemplo pues hay documentos en el registro fósil pues algunos seres que tienen enanismo yo estoy seguro de que los grupos humanos que atendían a esos seres que tienen limitaciones para realizar determinadas actividades pues veían algo distinto y no les desecharon no les desecharon ¿no? igual que a Mejamina tampoco la desecharon cuando a lo mejor nunca pudo pues caminar bien o nunca pudo hablar o nunca pudo saber que discapacidades tendría pues esa ya digo el problema del enanismo es muy gráfico porque te está diciendo que de repente un grupo humano se encuentra con un ser que se desarrolla de una manera diferente esa atención a lo diferente que hoy definimos como diversidad o inclusión etcétera bueno pues eso ya está muy inventado eso desde la prehistoria ya existía ¿no? y aquí lo tenemos en ejemplos muy claros de grupos que tuvieron que reorganizarse y tuvieron que aprender psicológicamente también a acoger y a no despreciar a un ser que era tan distinto tan distinto como por ejemplo pues como digo un humano con problema de enanismo u otro tipo de problemas o discapacidades que se encontrarían y que jamás habían conocido antes ¿no? y nadie les había hablado de ello en esa transmisión de conocimiento que os he hablado ¿no? no había un manual de médico de problemas y de patologías en la prehistoria entonces ese es el contexto de la charla que yo he dado el amor es para mí un nivel más un nivel que se sale un poco de lo físico que yo he tocado aquí ¿no? es una compasión que puede tener una interpretación que a lo mejor se sale de lo físico pero yo tanto en mi libro como en mi charla siempre siempre toco tierra siempre tengo los pies en el suelo en el sentido científico de esto ¿no? para mí el amor introducir el concepto de la diferenciación entre compasión y el amor ya es llevarlo a otro terreno ¿no? ya es llevarlo a un terreno que no es científico es más moral es más moral entonces para mí y esto ya es mi opinión personal que no tiene nada que ver con la paleoantropología yo creo que una cosa también llevaba a la otra ¿no? en el sentido de que el amor esa ternura que tú sientes por los niños que es un comportamiento muy humano pero también de muchas especies animales y el sentido moral de intentar definir qué es lo bueno y de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo y unido a la conciencia de la de la capa espiritual si queremos llamarla así que no es lo físico que no es lo terreno y que te hace atarte a los muertos vincularte a los muertos y cuidarlos de una forma especial y me detengo también sobre todo en los niños muertos que tú los has enterrado con un cariño especial como hacían los neandertales como hacían los neandertales pues eso me está diciendo que de alguna forma el amor también formaba parte de ese paquete humano ya tan físico y tan científico como yo he descrito pero sí del paquete humano pero ahí me detengo porque ya digo a partir de ahí patino y puedo debatir pues en ámbitos que no que son no son mi especialidad y que yo puedo darte mi opinión personal o incluso mis creencias etcétera pero que yo creo que no no es tanto el tema de la bioarqueología de la compasión que es lo que he tratado de explicar he respondido a medias lo sé pero pero era difícil también gracias de nada bueno ya estamos terminando si alguien tiene alguna pregunta más este es el momento porque en cinco minutos ya respetamos los tiempos que dijimos que íbamos a tener me parece que estamos aquí te agradecemos muchísimo Roberto y terminamos de grabar ahora eh eh eh